¿Qué hay amigos? Somos los chicos de los 2000s y estamos Sound Studio en el espacio de Sound Music Con el amigo Pazzo Pastor, así es, check it down, dale play, damn Esto es cruel, para todos ustedes, del disco cruel, ya lo pueden encontrar en todas las plataformas Te lo advertí, hijo de perra, no me gusta, no me gusta Andar de perdedor, no, aunque queme el sol, no, no, busco el contrario, el contrario soy yo Me alimento, me alimento en cada intento, de todo lo desacomodo, bro Semo, la candela, el candelabro, el descalabro, corte macizo, break en tu pinche piso, no aviso No me controles mujer, ni mi rap, ni mi forma de reír Tú no, tú no me quieres bien, sé que lo dejas ver Y eres cruel, eres cruel Tú no, tú no me quieres bien, sé que lo dejas ver Y eres cruel, eres cruel Cuando me dejas en pisto, eres cruel Cuando te quitas la ropa, eres cruel Cuando me dejas plantado, eres cruel Mujer, déjate ver, voy a domar a la fiera Tú dámelo a oler, yo te compro lo que quieras No dudes de los efectos, nocivos de estas hierbas No dudes del post-estrés, bienvenido a la selva Rompe, rompe, pon el desorden Los dos miles en el nombre de Don Juan El poder de desdoble, sencillo o doble Da por cincuenta el importe, me habla tu piel Y me grita tu escote Vas a bajar a ver, puro amor al deporte Me dices que sí, pero nunca por dónde Respira, cuéntame, ¿por qué lo escondes? Eres cruel cuando me desconoces Tú, no, tú no me quieres bien Sé que lo dejas ver Y eres cruel, eres cruel Tú, no, tú no me quieres bien Sé que lo dejas ver Y eres cruel, eres cruel Bumdan machete en las 1200 Esto es, los chicos de los 2000 Cuando me quitas la ropa Eres cruel Cuando me dejas en visto Eres cruel Cuando me dejas plantado Eres cruel Tú, no, tú no me quieres bien Sé que lo dejas ver Y eres cruel Eres cruel Tú, no, tú no me quieres bien Sé que lo dejas ver Y eres cruel Eres cruel Tú, no, tú no me quieres bien Sé que lo dejas ver Y eres cruel Eres cruel El chaco está aventando Los pulmones Ahí vamos, ahí vamos